Este es verde, este es verde, eso yo lo despojé, pero fue que usted lo ha dado, venga, miren, 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 miren hermano, vean, miren, esto es una suma incómoda, miren, 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 esto es con transparencia, señores, miren, miren, eso es para que la gente vea, ya están viendo la prensa, miren, 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 señores, miren, miren para acá de mano, miren, miren, allá revisamos y lo vamos a contar delante de ustedes, miren, 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 de verdad miren, recuerdo, facebook, facebook, sh ис Esc 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 Balasenda, v 우리는 los trabajos y shows que siguen un granos en el co tape que promes spielen en 187, de nuevo esta crema de acción aunto, en 22 décides, número 30 y 7 de buro, 4 horas encer 23, 3 ちנ 45 00, hasta 12 de o�. La gente se metió para allá. Nadie se metió para allá. ¿Puquerín? ¿Puquerín? No pases aquí de jardín. Aquí nadie se metió. ¿Puquerín? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!